Olivia quien se separó de Ethan el año pasado y que al momento no se sabe qué, pasará en la serie con la pareja, sin embargo como en todo, uno tiene que seguir con sus vidas, Olivia ha dejado claro que no ha renunciado a la idea del amor, su matrimonio con Ethan no pudo funcionar y terminaron separándose, pero ahora Olivia parece que ha decidido seguir adelante, obviamente, recientemente Olivia habló de las preferencias que tiene en mente, de acuerdo con su futura pareja, por lo que de acuerdo a diversos sitios Olivia ya ha encontrado al hombre de sus sueños que venía manifestando desde hace tiempo, dijo que ella siempre quiso una cita en la que pudiera tomar un café y luego ir a una librería local en lugar de cenar, por lo que dijo que esa manifestación se había hecho realidad, los espectadores admitieron de que Olivia claramente estaba tratando de lanzar suavemente el hecho de que ella está saliendo con alguien más, parece que Olivia encontró un hombre que aceptará dividir sus tareas y parece que finalmente encontró una persona que tiene todos esos atributos, pues esto se ha revelado recientemente, sin duda los fans la felicitaron de saber esto, tu que opinas ya sabes que puedes comentar, recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando subamos videos, seas de los primeros en saber lo que está pasando, gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. Gracias. Gracias.